¿Qué tal? ¿Cómo le va? El año pasado estuvimos con la gente de Pampa, trabajando durante mucho tiempo, porque fue un año excepcional. Y este, que está transcurriendo, aparentemente va a ser tan bueno como el anterior del móvil. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Toto? ¿Bien? Buenos días. Gracias por la invitación. Y la verdad que sí, estamos muy contentos. Tuvimos otro año en lo deportivo muy destacado, así que estamos felices. ¿Vienen las finales del torneo aquí en Salto? Sí, este año, bueno, ya lo que es el campeonato ya se está terminando y este año nos toca definir la Copa de Oro en la categoría U13. U13. Sí, así que este sábado vienen cuatro equipos a participar y bueno, de acá sale el campeón. Ojalá que seamos nosotros. Yo creo que va a ser así. ¿Desde temprano, no? ¿El sábado temprano? El sábado arrancan a las 10 de la mañana, más o menos, y se van a ir dando durante el día. Terminará tipo 4 de la tarde. ¿Juegan todos contra todos? Claro, se juegan los primeros dos partidos y después se juega por el tercer puesto y después se juega en la final. Qué lindo va a estar. Así que bueno, la invitación está hecha de la gente de Pampa, que es su reducto ahí en la calle Cristóbal Colón, una parte. Colón y la entrada la tenemos sobre Haití y Piedra Buena. Ahí. ¿Cómo viene el año de Pampa aparte de estas finales? No, venimos bien. Este año tenemos, bueno, U13, que vamos a competir en lo que es Copa de Oro. Después tenemos U15 femenino, que también estamos participando en la Copa de Oro, pero esa no se disputa en salto. Y en U17 estamos para definir la Copa de Plata. Así que la verdad que hay tres categorías que estén participando y definiendo. Fantástico. Y categoría más arriba. Segunda. Y segunda, bueno, no llegaron a definir, quedaron ahí por muy poquito, lo mismo que... Pero tuvieron muy campeonato, así que nos contaron que quedaron muy conformes. Sí, fue, se llevó a cabo un lindo torneo, quedaron por muy poquito para no entrar en la Copa. Lo mismo que en la categoría U17, también participó y anduvieron muy bien y quedaron por muy poquito, por diferencias de puntos. ¿Los infantiles cómo vienen? Contá. Las infantiles venimos bien, tenemos de la categoría Cebollita en adelante, que Cebollitas son los chicos de cinco años, con una buena cantidad de chicos. Así que la verdad que estamos contentos. Y bueno, siempre el club abierto a todo el que quiera ir a conocer lo que es la actividad del basque, ¿no es cierto? ¿Cómo han hecho que prender el basque en un deporte que estaba por ahí sin prender mucho en salto, han aprendido de manera terrible? ¿Cuántos chicos tienen? ¿Más de 100? Sí, estamos en 200 chicos, la verdad que sí, hemos repartido en todas las categorías. Los chicos han encontrado un lugar que se divierten, si bien van jugando y van aprendiendo, pero se van divirtiendo, se han hecho grupos con muchos amigos ahí. Entonces es un lugar cómodo y donde también se siente cómoda la familia. Mirá, mirá las nenas, qué lindo que las nenas participen también, es importantísimo. Sí, en esas categorías son mixtos, se hacen, y después ya categorías más arriba se hacen femeninos. Nosotros este año tenemos U15, que es femenino, y bueno, también sumamos a todas las nenas que quieran participar para que se incorporen al club. ¿Pudieron terminar la instalación en Los Valdios? ¿Están todo listo? Los vestuarios están terminados, quedan algunos detalles, pudimos acondicionar todo el sector que da Calle Colón. Claro, lo que a usted le faltaba. Claro. Para infantiles. Para todo lo que es categoría infantil. Estamos ahí viendo si podemos acondicionar el piso de ese sector, que se ven ahora en las imágenes, para poner un piso alternativo al que tenemos para el tema del impacto en los chicos. Claro, claro, de los chicos, por supuesto. Así que siempre estamos pensando en hacer mejoras y darle una calidad al deporte y a los chicos que participan. ¿Los padres colaboran? Los padres colaboran, la verdad que no nos podemos quejar, siempre cuando tiramos alguna idea, rifa, lo que sea, alguna colecta o algo, los padres están, están presentes, así que hay que destacarlo. Y después, bueno, tenemos las empresas que también nos acompañan, que siempre apoyan y siguen este proyecto. Entonces, esto es un proyecto que se hace entre todos. Bueno, ahí te veo algunas imágenes de los pibes, cómo se divierten, cómo juegan, cómo están el piso flotante que tanto costó. La verdad que sí, ya vamos para tres años con ese piso, así que estamos... ¿Mantenimiento de eso es caro? Sí, sí, es caro. Ya tenemos que hacer ahora, dentro de dos años, tenemos que hacer un servi y ya es caro. Pero bueno, siempre le vamos a... Oye, por supuesto. O sea, la idea es mantener el club con las instalaciones acordes, entonces son cosas que hay que afrontarlas. Y ya están instalados en ese lugar, la gente ya sabe que Pampa está ahí. Sí, estamos... ya lo ubican, ya lo tienen diferenciado, Pampa ya tiene su... Así que eso también fue algo que costó y fue que llevó tiempo. Pampa cumplió 11 años recién recién, así que... Sí, sí, algo muy joven. Y bueno, tenemos un montón para crecer y bueno, vamos aprendiendo día a día. Bueno, así que el sábado, desde las 9 de la mañana... O sea, ahí se define el campeón de la Copa de Oro, vienen tres clubes de Colón y Pergamino. Así que... Vi que viene Alianza, vi que viene... Sí, sí, así que bien, ahí están los... Ahí está la placa de la Pampa, Juventud... Argentino y Pergamino, uno de Colón y uno de Salta. Sí, así que bien, estamos... estamos contentos preparándonos y bueno, esperemos que la Copa quede en casa. Ojalá. Seguramente los muchachos van a pegar una vuelta como para... Sí, por supuesto están invitados. Están firmando ahí... Este... Y bueno, ya están organizando también para la fiesta de fin de año. De fin de año. La entrega de premios para los chicos, por el trabajo de todo el año. Fecha todavía no. 30 de noviembre. ¿El 30 de noviembre va a ser la fiesta? El sábado 30 de noviembre y hacemos el cierre y la entrega de algún presente a los chicos que participaron. Y bueno, algún reconocimiento. Mauro, gracias como siempre. Gracias a ustedes por la invitación y a disposición para lo que quieran. La invitación está hecha el sábado de las 10 y media de la mañana ahí en Pampa Salto. Se juegan las finales del U13 Copa de Oro. Está presente Pampa. Así que lléguese, apoye a esta gente que realmente vale la pena el trabajo que está haciendo. Ya volvemos.